Hola a todos, bueno Nakamas esta vez con los spoilers del capítulo 854 del manga de One Piece, el cual se titula ¿Qué estoy haciendo? Muy bien, empecemos. Nami y Jinbe huyen de sus perseguidores, finalmente son introducidos en el mundo de los espejos por Chopper. Jinbe le dice que Big Mom recibe a todo el mundo con los brazos abiertos, pero que mata a todos los que quieran dejarla. Todo aquel que gire la ruleta de Big Mom muere. Jinbe sintió la maldad y el olor a muerte de la misma así que decidió no girarla. En la habitación de la reina están curando a Prometheus por una herida de Brook, cual es la primera persona que logra herir a Prometheus. Aunque Brook está presente en el lugar, Pudding muestra su tercer ojo y su verdadera personalidad delante de él. Big Mom confirma los planes que tienen para la boda. Cuando Sanji levante el velo de Pudding para besarla, ella revelará su tercer ojo. Cuando él quede paralizado al verlo, Pudding le pegará un tiro en medio de la frente. Esa es la señal para acribillar al resto de la familia Bin Smoog, que estarán desarmados. Mientras en la sexta planta, en la habitación de Sanji, el guardia que vigila la habitación está durmiendo en la cama. Y otro guardia ve que alguien está ahí durmiendo. Cree que Sanji e informa de ello. En la segunda planta, en la sala de reuniones, los ministros están confirmando la situación referente a la inversión de los Mugiwaras. Soul King está en manos de Big Mom. Pedro está muerto por la explosión. Tienen informaciones de que Chopper y Carrot han sido capturados por Brulé. Luffy y Nami han sido quemados hasta morir en la tortura de la ópera. Ópera piensa, no hay forma en que pueda decirles que la cagué mientras los vigilaba. Mamá me quitaría toda mi esperanza de vida. También reciben el reporte sobre Sanji y el resto de los Bin Smoog, que se han retirado a sus habitaciones a descansar. Por lo tanto, acaba la reunión. Mon Dior no cree a Ópera, así que ordena a algunos soldados de ajedrez que se queden patrullando un poco más. Pudding llega al lugar donde Sanji aceptó su muerte. Allí es pateado por Sanji cuando intenta comerse el vento que estaba en el suelo. Mon Dior se pregunta por qué está Sanji allí. Le habían informado que estaba en su habitación durmiendo. Sanji coge el vento y se marcha. Fin. Bueno Nakamas, este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por lo que veas, se nos viene un capítulo muy interesante. Si el video te ha gustado, no te olvides de darle like y suscribirte para más videos y más contenido de One Piece. Muchas gracias por haber llegado al final del video. Nos vemos en un próximo video.